Y me refugió en la soledad para no llamarte, para no llamarte Y mi alma me pregunta cómo olvidarte Ese amor no me da nada, que conmendí que no me amaba Ay que triste es el rey cuando el amor se acaba Si alguna vez me dejaras de querer, sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor solo traerá dolor Sabrás que a nadie más yo amaré Hoy no, quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies y así Vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también al fin Después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Tu no hay nada, ni sol, 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 serás mi princesa, y tú no lo sabrás. Yo te llevo, muy dentro de mí, la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón, por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor, que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos, por ella. Por ella. Por ella. Es como piensa que nunca existió, alzando un poco estemos, por ella.